de la ciudad 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 que estamos listos, que no tenemos miedo, que vamos con todo que por favor confíen en mí que soy mujer, que tengo palabra y que en verdad si votan por mí el próximo 6 de junio, si votan por el PRD, si votan por el PRI nos van a ayudar mucho porque queremos un cambio verdadero. Un cambio porque Zapata ya no aguanta más. Esto que dices que no aguanta más también insisto y creo que te refieres en mucho a la violencia de género que se ha hecho patente en este ayuntamiento Ana Paola. Pues en el ayuntamiento vean nada más la síndico lo que pasó, ¿no? Con el propio presidente municipal, que no hay lejos de estar preocupado por la salud de todas y todos los zapatentes, pues ya andan en campaña entonces yo los invito por favor a que hagamos un cambio verdadero, a que no permitamos más el tema de violencia. Decirle a todos los contrincantes que no les tengo miedo, que estoy dando la cara y que la voy a seguir dando que no me importan los insultos, cada insulto cada humillación la vamos a responder con votos en la ciudad. De esta manera, ¿cuál es tu 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 oferta, tu plan de trabajo central que estás compartiendo con los zapatenses? Seguridad, porque al municipio de Emiliano Zapata nos surge tener seguridad Empleo, queremos formar más fuentes de empleo Tenemos el salario rosa, salario mejor remunerado para las mujeres Ahorita en el ayuntamiento más o menos hay un promedio de un poquito más de mil personas de las cuales novecientos son hombres y las mujeres no podemos claro que podemos y lo vamos a hacer hombres con mujeres pero que hay equidad Y fíjate, suena inconcebible que no haya seguridad en donde se encuentra sentada la sede de la coordinación policíaca de este estado Así es Además te quiero decir que las patrullas que están todas hay un taller donde tienen más de cincuenta patrullas que no sirven No tenemos hay lugares por ejemplo en Tecalita Tezoyuca que pues la patrulla ni sirve ni sube ¿no? No sube porque no hay para gasolina no sube porque es más fácil no pagar lo que se tiene que pagar Entonces estamos dispuestos a darle frente al tema de la inseguridad pero también hay que combatir el desempleo porque para poder combatir la inseguridad tenemos que combatir el desempleo también y estamos dispuestos a hacerlo Quiero que sepas que en el tema de salud también es muy importante que ya tengamos centros de salud centros de salud abiertos El tema de la violencia política y la violencia de género sobre todo que vivimos tanto mujeres como hombres en el municipio ya no se puede más Ya tenemos que darle frente Yo invito a todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Miriam Zapata a que voten por favor por el PRD o por el PRI Nos van a ayudar muchísimo porque queremos un cambio rotundo y verdadero Ya nos cansamos de verdad ya no podemos más Nos han representado muchísimo en la campaña hemos sufrido de violencia pero quiero que sepas que no vamos a dar un paso atrás y eso que le quede muy claro a quien hoy nos ha mandado personas a gritarnos a quien hoy nos ha dicho que no podemos cada agresión cada humillación la vamos a responder con votos en las urnas porque así somos los PRIistas y porque sabemos trabajar Son dos siglas muy importantes la que cobija tu campaña política PRI y PRD PRD y PRI y bueno te has enfilado tú como insisto a manejar campañas pieterra durante muchos o por lo menos en dos ocasiones una gubernamental y otra municipal hoy ¿qué diferencia encuentras en la campaña y qué oportunidades se abren Ana Paola? Muchísimas un gobierno un gobierno que me ante un gobierno que has hecho las cosas muy mal y es un tema de oportunidad para nosotros los zapatenses estamos ya cansados cansados de de verdad de el mal gobierno que han hecho y que hoy pues anden todavía en campaña ¿no? ¿cómo es posible que tengan cara para hoy regresar y pedir el voto cuando debieron de haber regresado a inaugurar una obra cuando debieron de haber regresado a que tengamos más agua cuando debieron de haber regresado con patrullas cuando debieron de haber regresado con alimentación para la población hay comunidades que quiero que sepas que no tenemos para comer el tema del hambre en Emiliano Zapata está muy fuerte hay comunidades y personas que el día de hoy no tienen que comer hay abuelitos que han sido abandonados y no tienen que comer el día de hoy entonces nosotros vamos a hacer un cambio rotundo un cambio verdadero un tema de verdad de que todas y todos los zapatentes estemos muy bien yo les prometo y les aseguro que si votan por mí el próximo 6 de julio nuestra vida va a cambiar y va a mejorar porque estamos dispuestos a dar la cara a darle frente al tema de la inseguridad a darle frente al tema del hambre a darle frente al tema de salud que tan fuerte tenemos oye ¿y estás lista para tener una relación o una confrontación con un congreso como el que tenemos y con un gobernador como el que tenemos? por supuesto que estoy lista estoy lista y estoy preparada y por supuesto que vamos a dar frente Ana Paola gracias por tomar la llamada Teodoro es un honor para mí la verdad es que fue un placer haberte saludado el día de hoy muchas gracias a todo tu estimado auditorio gracias a ti que tengan un excelente día le vamos a seguir porque ya ves que la competencia está dura pues gracias Ana Paola y radia y CC por Antarctica Films Argentina